La y de 2x más 5 menos 3x más 3 es igual a 0. ¿Qué hago? Pues primero pasa lo que no sé, la raíz a la derecha. Ahí. Lo que no está en la raíz no pasa lo otro mismo. ¿Y ahora viene el truco de la almendú? Ya se va a hacer, ¿no? No, pero no es la primera vez. No, ya sobre eso quería que... Yo, cuando tengo una ecuación con raíz C, lo que tengo que hacer es dejar la raíz en un lado. Y lo que no tenga raíz en otro. Y ahora con truco, ¿cuál es el truco? Elevar los dos miembros al cuadrado. Es algo que puedo hacer. ¿Vale? El principio que rija todas las ecuaciones del mundo. Y yo tengo dos gemelas. Si le hago algo a uno, por ejemplo, ponerle un gorro, le tengo un gorro. ¿Vale? No, ya, pero ¿por qué el cuadrado y no...? Hombre, porque es raíz cuadrada. Ah, bueno. Sí. Entonces, aquí la traí con el cuadrado, ¿verdad? Sí. No se va, pero bueno. Se simplifica. Y aquí te queda. Bueno. ¿Por qué? No, ya, pero el segundo. N-8. Ahora lo paso todo para acá. ¿Vale? Espera, vamos a ver. ¿Está bien? No tengo miedo. Sí. Vale. 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 No, no. No, no, no. menos b, 20 más menos raíz por la menos 20 al cuadro 400 menos 4 por 1 por 4 partido 2 por 9 400 menos 4 por 9 por 4 250 que bonito la raíz de 256 es 16 37 entre 18 es 2 26 es 4 38 29 que pasa no dura tanto la vez el menos 18x 6 no dura tanto no dura tanto que la vez es que la vez es que la vez es que la vez no dura tanto no dura tanto pero hay que hacerlo de 17 Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo No te lo sale